Último tramo de desayunos informales, 9.33, 11 grados la temperatura actual. Vamos a recibir ya a nuestros próximos invitados en la siguiente entrevista, Nico. Sí, porque ADM, la Asociación de Dirigentes de Marketing, organiza mañana martes a través del Observatorio de Love Brand Employer un encuentro que tiene como objetivo debatir y reflexionar acerca del cuidado de los recursos humanos y lo que tiene para enseñar el marketing al respecto. Vamos a conocer un poco más acerca de cómo va a ser el evento y para eso recibimos a la distancia a Margarita Álvarez y Víctor Conde que van a ser dos de los disertantes de la jornada de mañana. Margarita, Víctor, ¿cómo están? Bienvenidos. Buen día. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hola, muy bien. Encantados de estar aquí. Buenos días. Bueno, ya adivinaron. Margarita y Víctor son españoles. Como les decía, van a ser dos de los disertantes de mañana. Cuéntenos cómo van a ser los ejes de la jornada de mañana. ¿Qué es lo que van a estar compartiendo con nosotros? Bueno, pues fundamentalmente lo que vamos a intentar compartir y disertar es sobre la importancia que pueden tener hoy en día las técnicas de marketing que siempre se han aplicado al cliente externo, a las organizaciones y a las empresas y que hoy en día cada vez es más recomendable, más importante, el poder aplicarlas con éxito al cliente interno, a los recursos humanos. Máxime en unas circunstancias como las que estamos viviendo ahora, después de dos años muy difíciles, con una pandemia que ha alterado enormemente esa relación laboral, esa relación de equipo y esa relación humana. Sí, adelante, adelante, Margarita. No, no, solamente añadir a esto que decía Víctor, que efectivamente un poco también lo que vamos a ver es, pues después de estos tiempos tan difíciles, cómo recuperar ese compromiso, esa ilusión dentro de los equipos, porque al final ese cliente interno es nuestro mejor embajador para el cliente externo. Y esto que ya lo sabíamos, pues creo que en estos momentos es más importante que nunca trabajarlo y entenderlo. ¿Ustedes consideran que el feedback entre empresa y trabajadores se ha visto un poco perjudicado o desvirtuado quizás con la pandemia? En muchas empresas se ha pasado al teletrabajo que antes no era algo tan común, sobre todo acá en Uruguay, en otras partes del mundo también, pero quizás acá ha sido algo en lo que se ha incursionado de manera más novedosa. ¿Ustedes consideran que es necesario profundizar en esto ahora por la pandemia o era algo que se venía trabajando poco y que ya era necesario avanzar y que se ha acelerado ahora el proceso con la situación de la crisis mundial? Bueno, yo creo que el teletrabajo que efectivamente ya lo estábamos intentando implementar en otros países antes, pero España es un país tremendamente presencialista, por ejemplo, con lo cual nos estaba costando mucho. Pero el teletrabajo es verdad que en la pandemia nos llevó a todos a trabajar en la distancia, a trabajar desde casa, convertir a nuestras casas en gimnasios, en escuelas, en oficinas, pero el teletrabajo, yo siempre digo, no es ni bueno ni malo. Lo que pasa es que el teletrabajo al 0% no es razonable, al 100% perdemos mucha esencia, perdemos parte de ese vínculo emocional que siempre tiene que haber entre las personas que forman nuestro proyecto, la cultura de la empresa y la organización en general. Entonces lo que hay que encontrar son modelos flexibles, modelos híbridos en los que tengamos las ventajas de un mundo que las tiene con las ventajas del otro mundo que también las tiene. Yo por agregar una... Sí, sí, dale, Víctor. Perdón. No, simplemente yo agregaría en ese sentido que corroborar lo que ha dicho Margarita y que, bueno, probablemente esté siendo un movimiento pendular, es decir, pasábamos de 0% teletrabajo a 100%, hemos pasado, nos hemos visto obligados a pasar a 100% teletrabajo y, bueno, pues ahora tenemos que encontrar ese equilibrio, pero es indudable que todo esto altera muchas de las condiciones y de las relaciones laborales, de equipo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que entre todos tenemos que conseguir optimizar. ¿Creen ustedes que el cuidado de los recursos humanos, o por lo menos va a ser el mensaje que van a trasladar, que el cuidado de los recursos humanos es importante para mantener a los trabajadores en las empresas para que no se dé tanta esa volatilidad de trabajadores y por el hecho de que el trabajador bien tratado y bien en buenas condiciones en su empresa trabaja mejor y está ampliamente demostrado? Sí, absolutamente. Yo creo que si hay algo que ya sabemos es que una persona que está motivada, que está feliz con lo que hace, que le satisface y disfruta con su trabajo, es mucho más productiva. Y yo creo que esto es algo que, bueno, que ya tenemos con estudios de todo tipo. Y trabajar en esa satisfacción, trabajar en ese disfrute, trabajar en esas cosas que nos llena como profesionales dentro de las organizaciones es muy importante. Es muy importante volver a esos básicos en los que sabemos ya que a las personas nos enganchan, nos hacen comprometernos con ese proyecto. Y hemos perdido parte de esa ilusión, hemos perdido parte de ese, lo que los americanos llaman el engagement, lo hemos perdido, lo hemos perdido por muchos motivos, pero la pandemia no ha ayudado a nada, ahora una guerra que no ayuda a nada. Entonces ese volver a plantearnos o replantearnos prioridades y cómo enfocamos tanto la vida profesional como la vida personal, nos está obligando a que en las organizaciones hagamos un esfuerzo que vaya más allá, que empecemos a fijarnos en los empleados, no como empleados, sino como personas. Porque a partir de ahora estamos pasando líneas que nunca habíamos atravesado antes, como es hablar en las organizaciones de salud emocional o incluso de salud mental. ¿Saben qué? Se me viene, Margarita Víctor, perdón que lo interrumpa, se me viene a la cabeza algo que pasó la semana pasada, una noticia a nivel internacional que llamó mucho la atención, y es que, por ejemplo, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, anunció, combinó a sus trabajadores a que vuelvan a la presencialidad en 40 horas semanales, o si no iba a prescindir de sus servicios, esto en Tesla. Entonces me pregunto, si el hombre más rico del mundo tiene una actitud así, en ese tono, ¿cómo pueden otras empresas de todo el mundo, de distinto tamaño, avanzar en que se tome en cuenta justamente esto, las necesidades de los trabajadores, el tema del sistema híbrido, mixto que ustedes mencionan, de combinar la presencialidad con la virtualidad, con el trabajo a distancia? ¿Cómo ven ustedes ese tipo de actitudes que tienen todavía algunas empresas? Porque hay algunas que todavía quizás resisten mucho a este cambio, ¿no? Sin duda. Pero eso, ahora es responsabilidad de todos el buscar ese equilibrio, ¿no? Yo creo que esta decisión incluso se ha retrocedido, es decir, al final ha visto que no le conducía a ninguna parte y ha echado marcha atrás. Pero en cualquier caso se trata de buscar entre todos ese equilibrio que poco a poco vayamos viendo cuáles son los mejores modelos, las mejores prácticas, lo que da mejor resultado y vayamos construyendo. Las cosas tampoco se pueden hacer efectivas de la noche a la mañana y con éxito, ¿no? Entonces, bueno, nos toca un sendero de aprendizaje. Pero donde las personas, además de lo que decía Margarita, no nos olvidemos que para las empresas son sus principales embajadores de marca. Es decir, una empresa no va a ser capaz de ser sostenible, de permanecer y perdurar en el tiempo y de convencer al mercado si a los primeros que no convencen a sus propios empleados y estos no saben transmitir o no transmiten esa misma coherencia y ese mismo engagement por esa marca y por esa empresa, ¿no? Muy bien. Margarita Álvarez, Víctor Conde, muchas gracias por estos minutos y mucha suerte en el encuentro de mañana. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Encantados. Un placer. Han sido muy amables. Que pasen muy bien. Que pasen bien, ¿eh? Bueno, seguimos en la...